Nos olvidamos de filmar la intro, así que la hacemos ahora. Acabamos de llegar al Parque de la Costa. Llegamos muy temprano, todavía no amaneció. No amaneció. No, chicos, muy poco creí. Nos tocó un día espléndido. Aparte ya tenías el premio. Sí, sí, sí. Ojalá nos ganemos una... Bueno, ya está. Y así arrancamos desde Nueva York. Un nuevo vlog, una nueva experiencia de Catombe. ¡Llegamos! ¡Llegamos! Para todos los que dijeron que Catombe nunca iba a llegar ahí, ¿eh? Un poco más chiquita la estatua de libertad de lo que pensábamos. Sí, yo me lo imaginaba más grande. ¿Viste cómo miente? Cómo miente, Hollywood, qué bárbaro. ¿A dónde estamos yendo hoy? ¡Al Parque de la Costa! ¡Vamooo! Va a estar buenísimo. Vamos a hacer esto. Vamos a empujar niños. ¿Te conoces ya? Nosotros vinimos. Tenemos 17 años. Estamos yendo al Parque de la Costa. A mí hace mierda porque normalmente a las aprendizas de Catombe vamos solos. Y ahora, como vamos al Parque de la Costa, viene todo el mundo. Cuando fuimos al Edel, nadie quería venir. Ahora viene Tommy y viene... Bueno, y en el otro auto viene Aus, Gino y Lucas, ¿qué estarán haciendo? Vamos con ellos. Vamos con ellos. Lucho. Lucho. Me tomó la temperatura y no me di cuenta. Error sin saldo. Bueno, me voy. Chao, Lucas. Suerte. Bueno, en primera barrera nos encontramos que ninguno puede pasar. A ver, yo, mirá. Temperatura normal y barbijo, ok. Pase. Buen viaje. Wow. Impactado. Bueno, nos vemos, Luqui, a la vuelta. Y después de ellos, que son un bajón realmente. Sí, un embole. Un embole todo lo que hicieron. Sí. Volvemos a nosotros. Llegamos más tarde nosotros, claramente. Del mapa que nos muestra todo lo que tenemos para hacer. Tenemos dos montañas rusas a las cuales Agu se va a subir. Él tiene mucho miedo, pero hoy se va a subir. No sé, por la última vez me fui llorando y se me paralizó un brazo. Por favor, le voy a pedir a la gente que comenten en este mismo momento del video si piensan que Agu finalmente se sube o no se sube a la montaña rusa. El team tren acaba de llegar a Tigre. Guacho. Alto día. Se viene el parque de la costa. Se pico. Vamos al reencuentro. Bueno, Gaby va a contar por qué vino exclusivamente hoy al parque de la costa, porque tiene una historia de mierda, de mucha decepción con respecto a este parque, de una infancia perdida. Contá el difícil que pasó. Esto me duele mucho, pero cuando era muy chica yo quería venir mucho al parque de la costa porque era el Disney para los que vivimos en Buenos Aires. Ex de mi vieja, que en ese momento era como mi papá, que era muy rata, muy rata, nos trajo, averiguó el precio, volvió caminando y nos dijo es muy caro. Pero dijo no, pero vamos a pasar el día en Tigre. Se parece que eso era lo que queríamos. Así que fuimos y mi hermano desde afuera me empezó a decir en aquella cosita te cuelgan los pies. Y hoy, con 52 años, Gaby vuelve a reivindicar esa infancia perdida. Seca tome. Seca tome cumpliendo un sueño. Bien, ya estamos adentro, estamos discutiendo sobre a cuál juego vamos a subir primero y decidimos entre todes que va a ser este. Sí. Pero vos dijiste recién falta. Sí, yo no quería esto en realidad. Corten. Estamos dando vueltas y no estamos eligiendo ningún juego, somos los peor del mundo. Al final no iban a ningún juego. Si no empezamos a subirnos a un juego, nos volvemos. Bueno. Agarro el auto y nos volvemos. No, no, por favor. Cansado, metido. Es que no me quiero subir. Todo el aguinaldo, todo el aguinaldo tuve que poner para invitarlos a este parque de mierda y no se quieren subir a ningún juego. Así agradecen lo que uno hace por ustedes. Ahí vamos a estar, en breve. No, bueno. Ah, listo. Nada, la voy a subir. Nada, la voy a subir. Nada, la voy a subir. Es tranquilo, pero es como, ¿se acuerdan el de Marte? Que te dejaban medio papo. Ahí van nuestros héroes. Los valientes. Peralta vomitó todo. Estoy toda enchastrada. Un asco. Muy increíble. Y es bastante fuerte. Muy bien, muy bien. Yo a los tres cuartos del juego ya estaba en... ¡Basta! Yo sentí en un momento que si me iban a explotar los globos oculares. No sé si los tengo rojos. Son tanto vacío de vuelta. 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 Fue de lo peorcito, pero me gustó. Lo que sí, no me voy a subir a la montaña rusa porque ya me hizo mano. Sí, lo vamos a convencer, lo vamos a convencer. Contraje de 1 al 10. Un 5. Ay, es que es el primer juego, entonces como complicado. Un 6. 8. 7. Bueno, ansiedad, level Dios. Porque nunca me subí a una montaña rusa. Debe ser como cuando te meten un puño por adentro así y te remueven el pecho y algo así. No, eso es sexo anal. Es otro tema. O sea, yo me subí una vez, salí con el brazo paralizado y llorando y no me voy a subir de vuelta. Bueno, de última, si se me paraliza el brazo... Nada, tengo otro. Aparte mejor que se paralice el brazo y no tengo otro. Y no, que se me paralice la p***. ¿Cómo? Gaby también es la primera vez que se va a subir en la montaña rusa. Y te largan. Te largan. Dani también es la primera vez que se va a subir. Prometimos que nos íbamos a subir juntos porque era su primera vez y dijimos, bueno, tengo que estar en la primera vez que se suba. Bueno, me pasó para subir un yempedo porque ya veo que la gente sale mal y me voy a volver a salir paralizado. Pero lo convencí que él sí se suba. Contraje vamos a ir primero y estoy muy emocionado. Caras de terror hispánico. No, las caras de terror. Estos tres son los que se suben por primera vez. Bueno, acaban de cambiar de operador y creemos que es el primer día del operador nuevo. que estoy muy c***o. Bueno, ahí van los chicos. Yo creo que alguno sale paralizado como yo la última vez. A la m***a. ¡No! ¡No! No! ¡No! Bueno, vamos a tomar el testimonio. Chicos. Chicos, ¿cómo les fue? Chicos, ¿cómo les fue? No cámaras. No cámaras. Nada de cámaras. Nosotras de Córdoba y queríamos saber cómo les fue. nos sacudió para todos lados increíble es muy buena y es muy rápida tiene un muy buen nivel muy fuerte fue muy fuerte muy rápida eso está muy bueno estoy de tipo así como blandito tengo todo el barrio sin el vómito pero estoy bien me encantó increíble soy muy alto para esta montaña rusa que tiene no es como tan prolija entonces como que por momento te pego subir subir y subir al principio es como ya está basta tengo la voz rota y grite mucho un momento subió y frenó y se para desnudar un 8 porque creo que está mucho más buena 8 también 9 8 8 yo le voy a poner un cero porque no me subí a la mierda no sé si son ellos si se mueren me quedo con toda la plata de eca digan que sí así me sirve legalmente digan sí todo lo de recién una falsa alarma porque pensé que los chicos no estaban en esa montaña y no ahora bien y hablan los chicos a ver yo aquí está pero me valiente voy a llorar mucho tiempo de espera pero vale la pena increíble pensé que la semana me gustaba pero me gustó más la anterior porque sentí que la anterior era mucho más rápido y esta no era tan rápida pero tenía mucha vuelta y las piernas al aire me pasó que no entendí nada no sabía dónde estaban y qué es lo que estaba haciendo yo le pongo un 8 a mí me gustó más que los 9 9 puse la bota así que este 9 50 se puede un 9 7 bueno ahora vamos a mi juego favorito que es este que vuela que una de cada 100 sillitas se desprenden no sé si me animo a suerme ponete acá que te voy a hacer una toma cinematográfica como tipo de goody allen probablemente el único que se sube agustina saludar mandale un beso a la tía apuesten acá abajo que catombe sale despedido de las hamacas si no está pasando mucho frío suscríbanse a este canal si quieren que tengamos más abrigo porque si ustedes suscriben nosotros podemos comprar camperitas y esas cosas para no sufrir tanto mientras grabamos si no tiene auspicia este canal es muy fanático el abuso de la silla esta 10 es muy bueno no le tenemos fe dijimos es para pendejos no para la expectativa que uno tiene pues si va a ser retranca y es tranca pero es muy lindo es mi favorito y yo le voy a poner un 10 en un momento era tan como tan inseguro tenía miedo como que se diera vuelta montaje le pongo un 9 yo un 10 8 un 9 9 un 7 ahhh 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 gino te toca hacer una pregunta a vos como administrar de catombe yo viste que no me puedo subir a muchos juegos y esperé que ustedes estuvieran como una hora en ese una hora en el otro lo filmé ya se por donde va la mano necesito que catombe me de no mucho ponele que me de 600 pesos para jugar esos juegos y yo lo muestro también la gente quiere ver la gente quiere ver como son los juegos estos de azar de suerte de puntería hecatombe va a habilitar 600 pesos 800 800 800 800 800 800 pesos 800 estamos haciendo la fila para que? para hacer los recogidos zombies que hagan los zombies y te vayan de la espada y de tira mola no tengo miedo de que a penalti le pegue una piña hoy la queda hoy la queda estamos gestionando a ver si aparte de sony como sponsor oficial de este canal podemos tener una obra social o algo viste para que el se haga una prepada porque tratamos mal cardíacamente a mi lo que me salió mal no cardíacamente no estoy tan mal lo que estoy mal es del colesterol y los triglicéridos me acuerdo como una hamburguesa bueno recién tuve una discusión con los chicos porque los veo muy bajos no me estas viendo toda la cara mira estan con mucha cara de culo mirame la cara porque tienes mucho frio no 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 gente acabamos de entrar al juego hicimos una banda de cola una se olvidaron que entramos no le avisaron a los actores algo era todo quieto feo había ruido nada mas una parecía todo pongamosle puntaje yo le pongo menos uno menos tres si menos dos tres tres uno no 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 cero cero bueno estamos a punto de subir a este pero acá me parece que alguien va a rogar me parece no me voy a subir porque no acabo de ver que dobla muy fuerte llega hasta arriba y la gente esta re cagada ya tuvimos un caído quedamos los valientes vamos 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 fuerza y ahi que paso? yo no lo subí en la rueda lo viste vos? no que puntaje le das? nueve y nada yo soy camarógrafo no me cubre la RT de los camarógrafos no me cubren va a estar todo bien es el mejor juego para mi es que esta bien no bueno esta bueno boludo posta que fue mi favorito en un momento me asusté porque de repente mi barrijo hizo acá estamos acá estamos es el mejor juego yo creo que tiene que ver con que uno no le tiene tanta fe porque lo ves de afuera y decís meh te subí chabón una caída libre así muy gruesa hasta donde? hasta donde? hasta donde? debo decir que no sentí vértigo sino solamente emoción que lo balance y la caída increíble 10 9 10 9? 0 9 0 ahora acá tengo 20 fichas les voy a dar 2 fichas a cada uno porque somos 8 personas y el resto me lo voy a quedar yo porque me lo merezco bueno no 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 hay que sacar los 3 cubos de la mesa de la mesa hay que tirarlos al piso vamos eh vamos ahhh buena para acá mismo nos ayudamos no confiamos en vos en realidad no confiamos en nada pero dale me tiraste en la ficha muy chota muy chota yo soy muy bueno ahora es muy difícil tiene que estar casi eh tiene que estar dale Gilo que vueltero dale ay 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 vamos eh segunda oportunidad ay 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 es como Messi cuando le derro en la copa de américa ay 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 tani rompiste todo el local tengo un plan cuando me toque a mi le tiro al chico y nos robamos todos los pelux hay que tirar todos los cositos ay 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 casi bueno vamos eh ay le voy a re errar lo bueno es que yo lo dije no 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 yo no lo puedo creer mientras se están desarrollando del otro lado del mundo los juegos olímpicos acá el talento deportivo y físico es nulo momento decisivo para estos juegos olímpicos en el parte de la costa está por tirar el gorillino tira 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 ahí va Gilo de vuelo casi eh Dani son nuestra esperanza pa eh es lo único que le queda acá tome por eso es lo único que le queda para que son esas porque Lucas no sabía yo pensé que había que pegarle a la chica no este juego con dos fichas tenemos seis tiros vamos a hacer un tiro cada una de las personas que estamos acá si perdemos nos suicidamos muy bien nunca hice esto creo ay casi la meto papi dale Tommy corta 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 lo llegas a hacer mal lo llegas a hacer mal lo llegas a hacer mal y te reventamos el horto lo llegas a hacer mal y te reventamos el horto ay ay estamos muy malos ay ay dale Gilo ay 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 no puedo creer no puedo creer no puedo creer para para vamos ay 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 no penúltimo ay 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 no puedo creer lo voy a hacer sin mirar sin mirar sin mirar sin mirar ay ay se movió la red es una técnica que no puede fallar para este juego antes de nosotros va a tirar a ese niño seguramente juega mejor que nosotros así que miremos bien lo que hace la pelanca y ah gracias Diego se para puta se cruyó se cruyó suyo me voy a ir lentamente hacia la lluvia y morir la Gaby es la que nos hace ganar en ella está el poder dale si Gaby mete la bola nos llevamos un premio del parque de la costa Gaby dale esta jugando hace bastante este juego pero si no lo toqué vamos Abu sos bueno momentos decisivos en esta era la parte que perdiste nos llevaremos un premio más no te distraigas momento decisivo pero no me hablen hijos de puta mirá 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 pero que me te hablen pero no me hablen por favor momento decisivo Agustín tu última chance tercera y última tu perdias muy bien muy bien pero no me hablen como boludo que me ponen ay está llegando chicos chicos ahí va chicos vamos ahí va seguí tu sueño me hizo mal necesito una birra para pasar este mal trago no ganamos nada bueno tío una cosa una cosa una cosa venimos a buscar el cero kilómetros el cero kilómetros si si a ver tengo yo no? ay no me digas que lo pegue no no pero capaz yo lo guardé en la billetera no te lo pegue ha prestado el te explico la chica no pero en algún lado está esperen ustedes son muy impacientes acá está ve que en algún lado este es el momento en el que Catonde ve si su inversión de 1.600 pesos rindió lo que pueden elegir si es cualquiera de los llaveritos o las cintitas del parque si se apague no es porque no es porque una clarita si una clarita si si vamos con esa clarita oh mi amor hola mi vida hola corazón hola mi sueño de verano creo que se recuperó la inversión o no chicos esto que para ustedes es un simple llavero pero para mi me parece que quiere decir que Catonde pronto va a tener su cero kilómetro oh y ahora sin más preámbulos que traigan la 4x4 ah bravo gracias llegamos al final de este video fue un video muy divertido porque hicimos muchas cosas muy divertidas lamentamos mucho no haberlos podido subir con la cámara a los juegos pero es que a ningún juego se podía subir con cámara no así que todos nos filmamos desde abajo tienen que venir y experimentar los temas tienen que experimentar y ni la lluvia nos impidió que la pasemos bien ya que no ganamos algo muy grande podríamos ganar su amor con una suscripción y un comentario invertimos bastante dinero en esto en fin nos llevamos esto ¿cuánto les sale una suscripción? ¿cuánto les sale un like? cero ¿cuánto les sale un comentario? ¿cuánto les sale poner guita en Mercado Libre y pasarlo a este número que vamos a poner acá? che bastante bien en el parque de la Concha muy lindo muy lindo todo muy limpio muy limpio todo muy limpio toda la parte de jardinería la tienen preciosa los baños de entrada están todos muy limpios menú vegetariano y por supuesto le vamos a agradecer a Sony que es nuestro sponsor oficial de Experiencia Catonde que gracias a él lo podemos filmar absolutamente todo el día de hoy exactamente adiós suscríbanse denle like comenten sean felices amense y también respeten a sus seres queridos adiós la puta que me parió 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 ay boludo dale hacete el canchero la concha de formada mejor hijo de mi puta voy lentamente a hacer la lluvia y morir la puta que me parió conyel de la puta que me parió la cuesta